No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no diga En el cielo No me importa lo que de mí se haga No me importa lo que de mí se haga No me importa lo que de mí se haga No me importa lo que de mí se haga No me importa lo que de mí se haga No me importa lo que de mí se haga